Gracias. Ese joven rubio que camina por ahí, todos los días se le apacerca su pedo. Vive con la chica del departamento de arriba. ¿Chi le ves a esa señora que está allá? Ajá. Igual que yo. Trabaja como yo. Buenos días, niña Valeria. Hola Segundo, ¿cómo está? Bien, gracias, déjame la ayudo. Ha llegado mi esposo. No ha llegado todavía, don Ramiro.